No escapa a la epidemia nacional, en la cual estamos también sumergidos como provincia, de manera que los casos que vemos van aumentando día a día. Tenemos cuatro departamentos en los cuales tenemos casos. Ahora, recién venía comentando en el viaje que también aparecieron casos en Chepes, o sea que ya tenemos Chepes, Chamical, Chilecito, Demogasta y la ciudad capital, en donde tenemos un número de casos, no digo que sea importante, pero sí es para seguirnos ocupando de la problemática, que es una problemática que nos abarca a todos, no solamente al Estado provincial, no solamente al Ministerio de Salud, sino que a todas las instituciones del Estado que conforman los comités operativos, más la población, porque este es un problema que tiene que ver con el domicilio, tiene que ver con el lugar a donde uno vive, tiene que ver con la limpieza de nuestros domicilios, porque sabemos perfectamente que en la medida que combatamos al vector, vamos a estar combatiendo la enfermedad. Nosotros estamos trabajando para la adquisición de la vacuna, tengo instrucciones del gobernador en ese sentido, y estamos viendo la posibilidad, la disponibilidad, hablando con el laboratorio que la produce, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que podamos nosotros, en el corto plazo, poder adquirir la vacuna. Tenemos la problemática del dengue, ¿no? En Chilecito se está trabajando en forma conjunta con el hospital y la zona sanitaria. Cuando se detecta un positivo, nos marcan a nosotros el domicilio, porque, te explico por qué, nos marcan el domicilio y nosotros vamos a fumigar en ese domicilio y ocho manzanas a la redonda, porque el mosquito es domiciliario, no anda en la calle, no anda suelto, normalmente está en el ámbito de la casa familiar. Entonces, cuando se detecta un positivo, lo más importante es hacer la fumigación ahí, con la termoniebla, que es un veneno que es de volteo, que no tiene poder residual, o sea, mata todo lo que está volando en ese momento y no queda un poder residual, o sea, no es riesgoso para la salud, ni de los animales, ni de la gente. Entonces, es importante que podamos seguir trabajando de esta manera para contenerlo. Ayer escuchaba unos especialistas que dicen que dos o tres semanas más, teniendo en cuenta el tema del clima, que va a bajar la temperatura y ahí ya es como que se va a bajar el tema dengue, la epidemia de dengue, pero, bueno, hay que pasar estas dos o tres semanas y que tengamos buenos resultados en Chilecitos. Se va a articular la información, se va a articular el trabajo en conjunto, porque, casualmente, hoy la problemática del dengue nos está golpeando, pero hay que trabajar, hay que... Hoy el gobernador hizo un anuncio de su análisis de compra de la vacuna, es una buena noticia, pero seguramente esa vacuna va a ser con la gente de planificación de inmunología, en el caso del doctor Eduardo Bassano, de la doctora Silvia Donati de la provincia, bajarán los lineamientos de que hacia dónde dirigimos las dosis de vacuna, que tienen que ser específicos, ver qué grupo es el más necesario. Y, bueno, ya que estoy con su medio acá, aprovechar para decirle a la gente que las medidas de prevención, por favor, cada uno en su domicilio, colaborando con si tiene un reservorio y ve que tiene agua estancada, que lo tire, que, bueno, que use, trate de usar, bueno, sé que es difícil ahora, hay una escasez, pero repelente, algún producto para tratar de mitigar esta situación.